No las gafas de pie no se vayan a jugar Una semana que se viene de puta casa No jugar hasta aquí, tenemos una junta de sacarte una puta De cuando ya verás los pasos que empezan a hacer La niña va a sacar Ole, saco Sí, sí, ahora que lo he probado... Ah, está bien, sí. Lo esperaba mucho peor. Es que me pareció... ¡Cambia, cambia! ¡Ataque! No, 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 no. No, 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 no. La política esta... ¡Pu! ¡Ya! No me quiero comprar el juego por eso. ¿Vale? No, está... No, 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 no. Son talles sumo, pero tampoco es que lo pueda escuamear. Yo lo único que espero es que el online vaya bien. Y creo que sí, creo que sí. Bueno, luego está el de Marvel, que te lo haces de Capcom. Yo no espero en un piso ni le quiso en la piel. No, no es... No, no es... ¡Dios! No... No es... No es... No, no es... ¡No es... Como el barrio, tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, 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 tío. Tío, tío, tío.